El tramo de la carretera Ticapampa-Recuay, estamos frente a los relaves de Ticapampa y en este sector hay un badén, en este sector hay un badén, lamentablemente hay una gran cantidad de agua y desliciamientos que se han producido. ¿Qué ha ocurrido exactamente en este tramo? No, ha habido lluvia, cantidad, parte de altura y se ha venido un huaico, ¿no? Un huaico, ¿no? Sí, que el material se ha acumulado en el badén. Pero parece que fuera río lo que estamos viendo en estos momentos. Yo no sé si las cámaras pueden mostrar lo que está haciendo la maquinaria, el tractor, ¿no es cierto? El cargador frontal y vemos una gran cantidad de agua que baja. ¿De dónde baja esa cantidad de agua? Ese viene de la altura de las quebradas, eso es lo que se aumenta en el tiempo de lluvia, entonces su momento viene y trae cantidad de material. ¿Y desde qué hora se ha paralizado el tránsito por este huaico? Acá se presenta desde las 4 de la tarde que llovió y estamos dando acceso ahorita, como usted está viendo, estamos dejando la vía casi libre, mañana estamos dando algunos toqueos. Desde las 4 de la tarde, ¿cuántas toneladas exactamente? Porque vemos una gran cantidad de piedras, de tierra que la maquinaria ha sacado. Aproximadamente 300 metros cúbicos de material. Pero es fuerte lo que ha pasado, ¿no? Porque no podía transitar ningún vehículo y esta vía es la penetración exactamente de Pativilca a Guaraz. Así es, la penetración que es principal para todo Callejón de Vuelas, por lo tanto teníamos que dejar la vía libre, ¿no? Porque hay cargos pesados que se han saculizado hasta casi 6 y media, que no ha habido pase, de ahí hemos empezado el pase. Este tramo ha sido trabajado en convenio con el gobierno regional y Provías Nacional. Y lo que podemos apreciar, por ejemplo, es que este tramo es totalmente nuevo, tiene mantenimiento. La empresa Cosapi Trasli le da de manera permanente, pero sin embargo, ya no puede con la naturaleza. Hay una gran cantidad de piedras y lodo que ha podido sacar. Se habla de más de 300 metros cúbicos. Se habla de más de 300 metros cúbicos que han perjudicado la vía, que tienen varado a vehículos. Vamos a ver si puedes mostrar los vehículos. Estos vehículos, por ejemplo, vienen de la parte de Guari, pero también vienen desde la capital de la República. Son vehículos interprovinciales. No solamente hay vehículos públicos, de servicio público, sino también vehículos particulares. Y en el otro margen, también vemos, por ejemplo, vehículos que están dirigiéndose a Lima y a la zona de los Conchucos y que también están varados. Nos dicen que ya en estos momentos ya se va a dar pase después de haber trabajado tanto desde las 4 de la tarde. Sí, ya la vía estamos dejando libre. Ya mañana estamos tocando algunos toques nada más. Y la vía es transitable ya a este punto. Pero ya está trabajada, ya pueden transitar. Sí, 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 pueden transitar ya. Todo está en la vía libre. Normal que no se preocupe. ¿La empresa va a seguir en todo caso permanentemente verificando cualquier tipo de situación? Siempre estamos monitoreando las 24 horas para cualquier emergencia. ¿Cuándo exactamente se soluciona el problema del tramo de Cata con Ococha? Porque se ha llevado más de 30 metros. Sí, eso va a tratar de solucionar, los ingenieros están en estudios, posiblemente ellos saben a cuánto tiempo va a terminar Ok, pero se está trabajando ya nuevamente Sí, está trabajando y está dando acceso vial, que hay un tramo que es un acceso que van pasando unidades en cierto tiempo, de día cuando va trabajando Ya están circulando los cables Sí, también circuló, también circuló